El gran reto que tienen por delante, Gaby y Agustín. Química increíble, pero cada vez superándose más. ¿Qué sorpresa nos tienen para este día? Pues todos los bailes son un reto. Todos los bailes están siendo un reto, entonces, pues vamos a echarle todas las ganas, así estamos en esa mentalidad. Y Gaby, te ves espectacular. Ay, muchas gracias. Pues eso, ¿no? Como dice Agustín, echarle todas las ganas, toda la carne al asador y que sea lo que Dios quiera. Una grata sorpresa, revelación, ustedes dos. Vamos a ver sus ensayos. ¡Vamos! Es un poquito más complejo, pero pues ahí vamos dándole. Entonces, estamos ya perfeccionándolo. Ya tenemos el baile montado completo. Sí, yo ya lo tengo completado. O sea, la mínima. ¡Ay, el otro! Ya tengo. El otro. Está divertida, está compleja, porque son pasos muy precisos y muy rápidos, pero pues ya nos acostumbramos a los retos. Después del swing, póngannos aquí a bailar. ¿Qué les gusta? Inventamos un estilo, si quieren. Ay, él siempre tiene una actitud preciosa, la verdad. Él siempre está positivo, tiene muchas ganas de seguir creciendo, tiene muchas ganas de lucirse. La velocidad de algunos pasos que si se te va el acento, el toque con la punta al piso, se te fue todo. Entonces tienes que estar como muy... Al momento de que nos salvó el público, ¿no sabes qué bonito sentí? Porque yo ya tenía hasta mi speech de ¿qué voy a decir cuando me vaya? Y cuando nos salvó el público fue de ¡guau, gracias! De verdad, por eso es que lo agradezco y por eso es que tenemos tanta sed de que las cosas nos salgan bonito, de hacer las cosas bien, porque el público se lo merece. Gaby y Agustín, estrellas, ¡a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vámonos! Ay, caray, cargada, transcargada. Pase, por favor, ahí a la linda de jueces. Muy bien, amigos. Vamos contigo, Andy Lagarreta. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó? Te vi una carita ahí de angustia. ¿Qué pasó casi al final, no? ¿Como que se les fue ahí la mano que no era la correcta? Una cuentita. Una cuentita, ¿verdad? Sí, porque incluso el final no fue justo en el momento. Les quiero decir que, bueno, todo, incluso hasta ese momento, la manera que ustedes lo llevan, la actitud que tienen, la sonrisa, incluso hasta llegué a pensar, ah, el sonreír tanto para los dos, el ser tan encantadores, también es un truco, porque entonces hace que yo les esté viendo la carita sonriendo y no me doy cuenta qué está pasando con los pies. La verdad es que sí, son encantadores y pues uno se pone feliz de ver su sonrisa, su actitud. Es lógico que a veces se vayan ciertas cosas, sin embargo, creo que es una pareja, en verdad, por algo el público los salvó, aunque se hayan sorprendido, porque son encantadores y se ve que salen a partirse la mandarina y se ve que salen a dar todo y a veces en este nervio, pues se les pueden ir las cosas. Pero sin duda, son encantadores. A mí me gustó en general y bueno, pues llegó este momento, pero en general me gustó mucho. Muy bien. Yati. Muchachos, les voy a ser honestos, honesto, perdón. Sí vi varios errores, sí vi que se pusieron nerviosos, sí vi que evidenciaron los errores también y cuando bailan debes de tratar de taparlos, mi querido Agustín. Hay algunos pasos característicos tuyos que siempre haces y yo sé que estás aprendiendo. Hay que cambiarlos porque cada género tiene su propio estilo. No sé si vayan a ganar, sinceramente. He visto parejas muy, muy fuertes hablando docísticamente, pero sé que ustedes son la pareja que más han crecido porque empezaron desde cero y otras parejas ya bailaban. Y para acabar pronto, les tengo una noticia y lo digo porque escucho los comentarios en la calle y también en mis redes sociales. El público los quiere mucho. Y ellos tienen la última palabra. Entonces, no quiten el dedo del renglón, sigan aprendiendo, sigan mejorando. Esta experiencia, lleguen ustedes a la final o no, ganen o no, va a ser inolvidable para los dos. Así que sigan disfrutando y no los quiero ver nerviosos. Agustín, te quiero ver sonreír como el número pasado. Muy bien. Lola Cortés. Niños, tuvimos problemas de cuadratura con ciertos pasos. Agustín, está sucediendo esto. Has tenido un gran crecimiento, te lo hemos dicho semana con semana. De verdad, estamos muy sorprendidos. De la Agustín que entró, al de la segunda semana que estaba destruido completamente, al que está ahora. Me queda clarísimo. Pero sí, el nivel está creciendo muy fuerte. Entonces, en ustedes, sería injusto de mi parte no pedírselos también. No pedir todo lo que se les está pidiendo a las demás parejas. Momento. Sabiendo lo que ustedes pueden dar. Porque también la calificación ha sido por pareja. No en conjunto. No por el día. No. Pero sí creo que si han demostrado que han crecido y si han demostrado que su autoestima está mucho más fortalecido de como entramos, entonces podemos lograr más cosas. ¿A qué voy? Gabi estaba, era un Sparky, estaba brillante, estaba encantadora, se estaba. Y entonces, Agustín, me pasa que de repente te pierdes en los pasos. Y podrías hacer más. Necesito ahora, porque queremos ver eso, que entonces la cargues, la muevas, eso es lo que necesito. Yo comentaba con mis compañeros, estoy preocupada porque te veo muy delgado. Y entonces eso me asusta si la tienes que cargar, si estás o no estás listo para hacer cierto tipo de acrobacias con tu compañera. ¿Ok? Sé que ella tiene que ayudarte, obviamente, tú no la cargas. Ustedes hacen la acrobacia juntos. ¿Pero hasta qué punto están listos? Y sí me encantaría saber si ustedes se creen listos para lograrlo. ¿Ok? Piénselo bien con sus coreógrafos, por favor. Muy bien. Calificación, Andy, por favor. Ocho. Muy bien. Latin. Muchachos, por la tenacidad que tienen ambos, quisiera verlos en la final. Siete. Muy bien. Lola. Niños, hoy no fue el mejor día. Seis. Ok. Ahí está la calificación. 21 puntos. Vamos a backstage, por favor. Vayan, queridos amigos. Ahí. Ahí.